Galácticos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de algo que a todos nos acepta, en cierta medida, mayor o menor medida, que es la infoxicación. Recibimos mucha información y no sabemos cuál es más veraz. ¿Y qué hacemos muchas veces? Compramos solo aquella información que nos da la razón, aquella con la que nuestra tribu se siente mejor, más a gusto o más cómodo. Quería compartiros un vídeo que estos días está corriendo como la pólvora en las redes. A ver si lo podemos ver. En este vídeo podéis observar a una chica haciendo aeróbic. Esto ocurrió hace tres días en Myanmar, donde hubo un golpe de estado, un golpe de estado militar, y como veis, veis a esta chica haciendo aeróbic y justo detrás de ella se ve cuando los militares toman el parlamento y llevan a cabo este golpe de estado. ¿Sería esta una metáfora de nuestros tiempos, un ejemplo más de que el observador es capaz de crear su propia realidad y ya estaba en su realidad y en paralelo había otra realidad? ¿O es una manera también de llamar la atención? Porque seguramente, si hubiéramos leído en la prensa o hubiéramos visto un vídeo que hubiera dicho «Golpe de estado en Myanmar», pues seguramente ni lo habríamos visto, ni lo habríamos mirado. Pero claro, vemos a esta chica haciendo aeróbic y de fondo, vemos ahí, vemos tanques, vemos a soldados tomando el... Dices, esto es muy extraño, esto es muy raro. Es una manera quizá de llamar la atención, nos hemos insensibilizado de una manera que o nos rompen un poco los patrones y entonces ya no hacemos caso. Vamos a hablar de todo ello, vamos a buscar la veracidad, la verdad, a ver si es posible encontrar la verdad en tiempos de infoxicación. Y para ello, hemos invitado a Juan Francisco Calero, él es director editorial en carwow.es, productor en Discovery Max, es además el autor, el creador de un canal de YouTube que yo descubrí hace poco y que me está encantando, la verdad, que es el cascarón de la nuez. Y luego también es el creador de contenido para Carwow en español, que ahora mismo cuenta casi con medio millón de suscriptores. Y hace poco, él subió un vídeo titulado El Efecto Messi, ¿por qué debes dejar de seguir la actualidad ya? Y explica muy bien en este vídeo lo que es la infoxicación y a qué debemos hacer caso, qué no debemos hacer caso y sobre todo de ejemplos de manipulación, la manipulación a la que nos someten los medios de comunicación. Juan Francisco, bienvenido a Galaxia. Muchas gracias por invitarme, buenas tardes, un placer. Hay que decir, el efecto Messi que tú analizabas en ese vídeo es algo que vemos prácticamente a diario y más sobre todo con la información relativa al COVID, que cada día recibimos noticias, pero de diferentes frentes, noticias de lo que se considera el gobierno, la versión oficial, estamentos oficiales, luego noticias que defienden más, una versión alternativa y llega un momento que ya no sabes ni qué creer. Hasta llega un punto que dices, pues mira, ¿sabes qué voy a hacer? No voy a hacer caso ni a unos ni a otros. Voy a cerrar la tele, la radio, voy a apagar el móvil y quizá, mira, me voy a inducir en un coma y me voy a despertar dentro de diez meses o un año, que es lo que le ha pasado a un chico. Hay una noticia, salía con un chico que ha despertado los diez meses de estar en coma y se ha encontrado con que estamos en pandemia y el chico no sabía nada. Según dicen, ha dicho también que, bueno, oye, me vuelvo para la cama y ya me despertaré dentro de otros diez meses. Juanfran, ¿qué hacemos? Sí, pues es una gran pregunta. De hecho, en el vídeo del efecto Messi habló de una persona justamente que está en coma. ¿Qué le ocurriría? Es un ejercicio muy divertido, mental, para intentar entender un poco qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos? Pues yo lo que recomiendo hacer justamente es alejarnos un poco de este ruido porque con el mundo de la comunicación y la posibilidad de estar permanentemente conectados, digamos que hemos roto barreras muy interesantes pero que nos perjudican mucho a la hora de estar bien informados y sobre todo a la hora de estar centrados porque yo creo que estar bien informado al cien por cien es imposible. Se puede estar más o menos informado, se puede estar informado antes o no, pero todo va a ser una cuestión de probabilidad. La cuestión es que con todo el ruido que hay, es más importante que nunca que todas las personas, igual que tenemos una estrategia a la hora de alimentarnos o deberíamos tenerla o de cuidarnos o a la hora de prosperar en nuestra carrera laboral, por decir algo, pues también tengamos una estrategia a la hora de informarnos. Y yo lo que recomiendo es dejar de seguir la actualidad justamente porque como digo, la tecnología nos permite estar conectados al segundo y no tiene mucho sentido que lo hagamos así. Sin embargo, la tecnología nos empuja a informarnos de esa manera, lo de informarnos siempre entre comillas es porque lo que intento demostrar es que cuanto menos tiempo pasa a la hora de recibir la información, más ruido y menos información relevante hay. Con lo cual, a eso me refiero con dar varios pasos atrás. Buscamos siempre esa información de última hora, de hecho, somos yonkis de la información, sobre todo información urgente, última hora, y deseamos además, deseamos compartirla lo antes posible en las redes sociales, cuando no somos conscientes que obviamente, cuando una información se comparte de última hora, seguramente no ha sido muy contrastada, no será muy veraz. Y ese es el origen muchas veces de muchos bulos, de muchas fake news y de muchos malentendidos que se producen. Totalmente. Sí, sí. Si te fijas, esto no es un fenómeno actual. O sea, esto ya existía. No sé si recordáis la CNN, que es el canal de televisión por antonomasia de noticias en los años 90, empezó a poner unos rotulitos debajo de la imagen constantemente y alimentaban mucho la conexión en directo, como para dar la sensación de que era la primera vez que la televisión podía estar conectada en directo a través de todo el mundo con conexiones vía satélite y ellos lo explotaban como que básicamente su sello era que dando la información en tiempo real la información era mejor. Y vas a estar informándote antes y vas a estar mejor informado y eso es totalmente falso. Y hoy en día, si miramos los medios que nos rodean, pues ya sea una televisión o una página web, todos tienen su cartelito de información de última hora, COVID última hora, noticias del COVID última hora, con una perspectiva de un año ya que tenemos el COVID, ¿a quién le preocupa o a quién le importa cuál puede ser la información de última hora? Si llevamos 365 días, multiplícalo eso por las 24 horas del día recibiendo información de última hora del COVID, ¿no? Entonces, yo lo que intento o lo que propongo es eso, que pongamos un poco de sentido común porque además con la información de última hora o de actualidad o la información urgente, que si os fijáis, hay cosas muy interesantes o muy divertidas también, que es que la información se está convirtiendo en una especie de carrusel deportivo, ¿no? Lo que han hecho algunos periodistas o conductores de programas de tertulia es convertirlos en un carrusel deportivo de información, como que todo es lo urgente, todo es lo último y realmente para mí es la peor forma de informarse con diferencia, ¿no? Entonces, el ejemplo de Messi que ponía en mi vídeo es básicamente por intentar atraer a la gente a la que todo esto le puede sonar un poco farragoso raro con un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Que muchas veces, muchas de estas cosas, muchas de estas noticias que son tan importantes en el momento y todos los tiros se aflojan alrededor de la noticia no tienen ninguna importancia para la resolución final. Con lo cual, la única solución es seguir un poco la actualidad, como digo yo, en diferido. En diferido, dejar pasar unos meses, ¿no? Dejar pasar un tiempo y entonces, a ver, ¿qué ha pasado con todo esto? En el efecto Messi, en el vídeo lo explicas muy bien, ¿no? Parecía que Messi si hacías caso lo que pasaba el primer día, ¿no? Todas las informaciones que se iba a ir, se iba a ir de Barcelona, no sé qué, y al final, mira, han pasado los meses y se ha quedado, ¿no? Es decir, que no puedes hacer caso de lo que te digan, sobre todo cuando es una información urgente o última hora y esto habría que aplicarlo absolutamente todo. Y algunos diréis, Alex, ¿por qué hablas de este tema en el programa? Hablo para que seáis conscientes de cómo os pueden manipular de diferentes bandos, porque hay diferentes bandos, tribus en el mundo, ya sabes, somos una sociedad, nos organizamos tribalmente y eso hace que estemos en bandos o tribus, ¿no? Y eso es un problema también, porque entonces solo apoyamos o seguimos a aquellos que nos dan la razón o dicen aquello que queremos oír o queremos ver y luego nos quejamos de que nos manipulan. La cuestión es, Juanfra, yo lo que estoy viendo sobre todo, estoy viendo que hay mucha manipulación e incluso tú ya sabes que si es la vanguardia o el país o el economista o este loto, tú ya sabes que te van a dar la información de una manera sesgada o que van a dar luz en aquello que más nos interesa teniendo en cuenta quién les paga. Tú hablas en ese vídeo de que hay una agenda oculta, de que hay quien dirige a los medios de comunicación, quien dirige una agenda, como si las informaciones ya estuvieran preparadas o prediseñadas para intentar manipular o crear una opinión. Claro, la pregunta es, Juanfra, ¿quién está detrás? Esa es una gran pregunta. Fíjate que yo he sido una persona absolutamente anticonspiranoica. Nunca me he creído en esa forma de pensar, pero a medida que voy cumpliendo años, voy estableciendo relaciones sociales, voy conociendo, te vas acercando a círculos de poder, pues te vas dando cuenta de que hay muchos matices. Y yo creo que tanto como que haya una agenda oculta, no sé si lo definiría así, aunque se puede, se puede afirmar que es así, es el hecho de que hay una serie de poderes e intereses que pugnan por liderar o por ocupar esa agenda, que saben que tienen la capacidad de influir en ella, ¿no? O quieren tener la capacidad de influir en ella y algunos lo hacen muy bien. Entonces, ¿quiénes? Básicamente, pues los poderes políticos en primer término y en segundo término los poderes económicos. Las dos cosas están mezcladas. Es imposible separar una cosa de la otra. La cuestión es que hay auténticos especialistas en generar debates absolutamente estériles con una intención completamente dirigida para crear un estado de opinión en la sociedad desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista económico también. Generar determinados debates. Y hay un tercer estadio dentro del punto de vista económico que es el hecho de que el simple hecho de tenernos como un mono conectados constantemente delante de una pantalla es un fin en sí mismo. Es decir, cuanto más tiempo pasamos pegados a esto, mejor les va económicamente a los que están emitiendo la señal detrás de la pantalla. Eso pasa en todos los ámbitos, incluso en el algoritmo que hace que este vídeo lo vean más o menos personas. Entonces, yo creo que es una mezcla. Al final, todo aquel que quiere tocar poder es quien está influyendo para manejar esta agenda. Y lo que hay que dejarle muy claro a la gente y eso ya no son teorías mías, es que cuanto más urgente es la información, más corrompida está, digamos, por estos intereses de cualquier tipo que hay detrás. Está claro, bueno, hay un documental que yo os he recomendado muchas veces en el programa que tenéis que ver, pero ya, está Netflix, si queréis, que es el documental El dilema de las redes. Nos explica muy bien cómo todo se está creando para tenernos el máximo de tiempo posible aferrados, atrapados a esta pantallita, porque les interesa que estemos ahí, porque, para que compremos información, compremos sus noticias, compremos también los artículos, bienes de consumo, todo eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa de Galaxia? Pues, sobre todo, es llevaros una vacuna, pero una vacuna o un antídoto contra esta manipulación, pero para eso hay que denunciar también la manipulación y ver cómo esa manipulación de los medios de comunicación, desde un punto de vista histórico, ha pasado, se ha estudiado y con lo cual se ha pasado en el pasado, también puede estar pasando en el presente y pasará en el futuro. Tú hablas, por ejemplo, en tu vídeo del efecto Messi, Juan Francisco, hablas de la guerra de Cuba, como el primer caso histórico de manipulación de los medios de comunicación. Efectivamente, sí, sí. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo son las formas de transmisión y la capacidad de absorbernos, de abducirnos, podríamos decir, que tienen estas nuevas formas de comunicación, de que todos llevamos un medio de comunicación extremadamente potente en el bolsillo. Esto es un arma de doble filo, que tiene una parte oscura y una parte maravillosa. Entonces, hay muchas teorías al respecto. En los años 20 se comienza a mezclar lo que es la manipulación con las técnicas de propaganda de guerra, podríamos decir, y por aquel entonces se pensaba que las personas éramos prácticamente como un rebaño de ovejas que podíamos ser manipulados a nuestro antojo después de todo lo que pasó con todo lo sucedido antes de la Segunda Guerra Mundial y ya hay mucha literatura y mucho trabajo alrededor de esto. Entonces, no es una cosa nueva. Lo que es nueva es la intensidad del fenómeno y cómo realmente podemos vivir en lo que se llaman silos de información en los que estamos completamente además condicionados por, como tú muy bien has dicho en la introducción, es muy fácil escuchar lo que nos gusta y escuchar lo que queremos escuchar y que eso nos reafirme nuestras opiniones, ¿no? Por lo cual, poco a poco nos vamos envileciendo y, bueno, esto no es una cosa nueva tampoco porque cuántas personas en el pasado compraban el ABC y el País y el Mundo y la Vanguardia y se llevaban cuatro periódicos de abajo del brazo a su casa para contrastar lo que decían unos y otros, ¿no? No era muy habitual aunque algunos lo hacían. Bueno, pues esto es un poco parecido pero llevado al extremo, ¿no? Y lo que es verdaderamente novedoso es no solamente es como las redes nos pueden dirigir hacia esos silos en los que encontramos comunidades que piensan como nosotros y no solamente es que nosotros elegimos lo que buscamos sino que también tenemos a nuestro alrededor comunidades que piensan igual y además la intensidad relacionada con la velocidad a la que recibimos esta información, ¿no? Con lo cual lo que tenemos es una pelota de nieve que se ha hecho gigantesca por todos estos fenómenos superpuestos. Mucho ruido. Tú has dicho algo antes que me parece muy acertado. La imagen esta de carrusel deportivo, ¿no? Ahora los informativos de las tertulias son carruseles deportivos en los que siempre tiene que parecer que pasa algo, ¿no? Y va a pasar algo en cualquier momento se va a detener también al espectador enganchado. Pero, ¿qué pasa? Que entonces estás dando relevancia a una información que realmente no la tiene pero te lo orquestan todo en un idioma casi casi bélico, ¿no? Parece que estemos en una guerra continua y eso hace que lo sientas como una amenaza se activa la amígdala y se activa el cerebro reptil y hace que estés ahí porque es cuestión de vida o muerte y tienes que verlo. Por eso yo creo que también los medios abren siempre todos los boletines informativos todos los magazines de radio y televisión con el número, por ejemplo, de contagiados, infectados, de muertos por el COVID que es algo que yo nunca entenderé. ¿Por qué se abre siempre todos los medios de comunicación, todos los programas habidos o por haber se abre con esa cifra? O sea, ¿por qué quieren meternos ese miedo? ¿Simplemente porque eso les da más clickbaits? ¿Será porque eso les da más seguimiento o se les da más audiencia? ¿El hecho de estar siempre comunicando o orquestar una comunicación como si estuviéramos en una guerra continua? Sí, sí, totalmente. Si tú haces el ejercicio, puede parecer un poco friki, pero si tú haces el ejercicio de ponerte delante de un telediario con un papel y vas anotando la lista de noticias que van saliendo, si tienes unos mínimos conocimientos de periodismo, te darás cuenta de que desde el punto de vista de lo que te enseñaron en una facultad de comunicación la jerarquía de las noticias, el orden en el que se ponen y el tiempo que se le dedica, no está para nada alineado con los principios del periodismo. Está alineado con los principios de la publicidad, es decir, de mantenernos conectados a la pantalla el máximo de tiempo posible. Y esa es su finalidad, es un espectáculo todo. Entonces, como tú dices, el fenómeno carrusel deportivo se ha metido dentro de la información y también hay un efecto rebaño muy importante, es decir, si más o menos todo el mundo sabe qué es lo que más funciona, qué es lo que más escandaliza, todo el mundo hace lo mismo, con lo cual es un fenómeno que además se va replicando y repitiendo. Y yo creo que has introducido una parte muy importante de esto. Aquí hay dos cosas muy importantes que añadir al debate. La primera de ellas es que esto nos puede ayudar a que nuestra cabeza esté mejor, vivamos mejor, tengamos más calidad de vida e incluso saquemos mayor provecho de nuestro tiempo. Y eso me parece súper importante. Y por otro lado, el hecho de que esto podemos darle la vuelta a nuestro favor. Es decir, ese tiempo que dedicamos a consumir toda esta entre comillas basura la podemos aprovechar para formarnos e ilustrarnos, lo cual me parece maravilloso al mismo tiempo. Yo no quiero mandar aquí un mensaje apocalíptico ni pesimista, porque hay soluciones. Así de claro y es cierto que todo esto siempre tiene una parte muy positiva y yo, por ejemplo, desde que estalló la pandemia en el mes de marzo y ya empezaron ahí con ese lenguaje del miedo bélico, prebélico en todos los medios de comunicación, decidí bajarme del tren. O sea, desconecté. Y desde entonces no veo ni un solo informativo. Pero ni uno, no veo nada. Me informo, o sea, me interesan otras cosas. Por ejemplo, pues veo el canal de YouTube de Juan Francisco del Cascarón de la Nuez porque cuenta historias que son muy curiosas. Son historias que te hacen reflexionar, también le hacen reflexiones que son muy interesantes sobre este mundo y también sigo también a otros youtubers. De hecho, yo estoy ahora consumiendo sobre todo YouTube porque me estoy encontrando ahí una serie de opiniones de libertad también, de cosas muy diferentes que no se encuentran hoy por hoy en los medios de manipulación o comunicación masivos. Y ahí me gustaría seguir hablando de eso, Juan Francisco, porque tú mencionabas en este vídeo, recordamos que yo recomiendo, irte a verlo, el Efecto Messi en el canal del Cascarón de la Nuez de Juan Francisco Calero que está muy bien ese vídeo y explica muy bien cómo se produce esa manipulación. Tú hablas en ese vídeo de la guerra de Cuba pero es que después han producido más manipulaciones informativas la guerra de lo que sucedió en Pearl Harbor. Eso también es un caso paradigmático de manipulación a todas luces. Pocos historiadores te dirán que eso no ha sido así. Y luego nos encontramos con uno que tiene su controversia polémica pero a medida que pasa el tiempo cada vez también hay más evidencias de ello que son los atentados del 11 de septiembre donde hubo también mucha manipulación. Se buscó la manera de aprovechar ese atentado y ya sé que es trágico, triste y terrible decir esto pero aprovechar esa tragedia para manipular la opinión pública en este caso de Estados Unidos para que dieran un cheque en blanco a George Bush a su gobierno para empezar a hacer una guerra contra Oriente una guerra por el petróleo. Y esto además ha calado también en la opinión pública de todo el mundo en todas las personas. Se dice incluso Juan Francisco si estás de acuerdo o no que fue el inicio de la doctrina del shock. ¿Qué es la doctrina del shock? Es decir te hago sentir muy inseguro te hago sentir que el mundo es una amenaza que tu vida corre mucho peligro y entonces te ofrezco protección pero a cambio me tienes que ceder parte de tu libertad. Es decir yo te doy seguridad tú me das tu libertad te controlo más controlo más también tus hábitos de consumo sé con quién vas sé a dónde vas sé incluso lo que piensas pero a cambio también te hago sentir más protegido y en ese camino creo yo quizás te he equivocado pero creo que en ese camino estamos ahora mismo. Sí, absolutamente absolutamente yo creo que el poder es desgraciadamente es como un virus que lo que busca es autoprotegerse y replicarse en primera instancia es decir perpetuar su estirpe al igual que hacen todos los seres vivos unos con mayores posibilidades o probabilidades que otros y en segundo lugar cuando hay un hecho noticioso tan importante que pone en peligro los andamios del poder pues el poder lo que hace efectivamente una de las mejores maneras que tiene de conseguir sus intereses es gestionando el miedo y el miedo es una de las armas más poderosas que existen entonces cuando se nos genera esa sensación de inseguridad de amenaza de amenaza urgente es cuando se pueden tomar medidas más drásticas para contrarrestarla y entre medio colarnos lo que interesa y yo creo que la situación de pandemia en la que vivimos es un ejemplo también paradigmático de eso de cómo bueno pues algunas cosas se hacen sin el control de esos layo sin la luz y taquígrafos que deberían de tener en una situación normal este punto además es muy interesante porque justamente gente me lo rebate y yo también lo pienso una una limitación de esta teoría de deja de informar que solamente el tiempo es capaz de poner a los hechos en su lugar y de depurarse por sí mismo es que si no hay nadie vigilando al poder y controlándolo y sancionándolo pues tendríamos un problema muy grande uno de los grandes hitos del periodismo en la democracia es que puede controlar en teoría y sancionar lo que hace el poder y denunciarlo cuando no es así entonces efectivamente eso no hay que perderlo yo creo que entre un extremo y el otro entre un extremo de ponernos una venda en los ojos y unas orejeras y estar todo el día chupando y consumiendo lo que el poder quiere hacernos que consumamos tiene que haber un término medio y ese término medio es una cuestión de educación también me refiero a educación como digo a la hora de consumir información que debería de ser mucho más importante igual que se dice que es súper importante que se debería enseñar en las escuelas algo de economía pues enseñar a consumir información también debería ser algo que en los currículos de enseñanza debería de estar tú lo has dicho muy bien Juan Francisco ni un extremo ni otro tener suficiente criterio primero no querernos todo lo que nos cuentan informaciones de última hora como bien explicaba Juan Francisco bueno relativicemoslas no les demos toda la veracidad dejemos que esa información repose y luego con el tiempo ya veremos si eso era cierto o no era cierto la intuición algo algo que mi abuelo esto mira lo que decías antes de coger de comprarse todos los diarios el mundo la DC el país esto mi abuelo lo hacía decía pero abuelo ¿qué haces leyendo todos los periódicos? es que así me puedo crear un criterio porque sé lo que dicen unos lo que dicen otros y más o menos hago la media sumo hago la media y eso es lo que puede estar más cercano más cercano a la verdad y es quizá eso lo que tenemos que hacer porque mira ayer mismo claro nosotros aquí ya sabéis que tenemos tenéis mi whatsapp que me podéis enviar mensajes también procuro contestar todos los mensajes que recibo y enviáis vídeos ayer pues una amiga del programa envió un vídeo que me decía Alex mírate este vídeo porque aquí está toda la verdad es un vídeo censurado en Facebook no sé qué y tal y claro yo empecé a mirar el vídeo y sinceramente era una sarta de barbaridades sin ningún tipo de fundamento hablando de la situación actual pero yéndose de un lado a otro sin ningún tipo de hilación ni cohesión ningún ningún hecho objetivo todo son interpretaciones o historias que uno se inventa para intentar explicar la realidad porque también claro intentamos explicar la realidad y a veces cuando nos faltan hechos objetivos pues recurrimos a la imaginación y claro cuando me dicen toda la verdad a mí cuando me dicen mírate este vídeo que ahí está toda la verdad ya digo ya está seguro que sea todo sea todo mentira un engaño una fabulación claro ¿dónde está la verdad Juan Frank? ¿dónde está la verdad? la verdad no existe o sea nos podemos aproximar a ella pero es como encontrar el sentido del universo no existe una verdad absoluta esto que dices es muy interesante es que se podría hacer una lista cuando alguien ya empieza diciéndote aquí está toda la verdad o tienes que compartir esto es muy importante ya te están intentando intentando colar algo entonces yo creo que un fenómeno muy interesante de todo este bombardeo de información que tenemos y de puntos de vista es que hemos descubierto que la verdad es más difícil de encontrar o de saber o que el camino hacia la verdad hay que reconocer que es imposible y que la verdad además en nuestra sociedad desgraciadamente cada vez tiene menos peso o menos importancia o sea que a mí una de las cosas que más me aterra es el efecto contrario a buscar la verdad es que encuentras que muchas personas demostrándoles que tienen creencias que son mentiras y son erróneas continúan creyendo y pensando les da igual o sea no salen del engaño de la mentira y eso me parece trágico cada vez se ve más que la verdad está devaluada entonces son malos tiempos desde luego para promover la verdad y para buscarla porque te das cuenta incluso que hay personas que prefieren vivir en un mundo simulado que bajarse de ese mundo simulado y ver el mundo como realmente es o al menos ver el mundo de una manera mucho más ponderada que esa burbuja en la que se han enclaustrado y eso me parece trágico entonces la búsqueda de la verdad es como la ciencia no tiene nunca un fin ni tiene un límite a partir del cual se puede decir hemos llegado a la verdad vamos a llegar siempre a un porcentaje vamos a llegar siempre a una porción una fracción de la realidad pero cada vez es más difícil es como nadar contra corriente y que la corriente en contra cada vez sea más fuerte y quizá también es que nos obsesionamos por encontrar la verdad al fin y al cabo cada cual tiene su verdad oye ¿por qué nos obsesionamos siempre en encontrar la información más veraz es que tenemos que decir la verdad y digo bueno oye tú tienes tu verdad yo tengo mi verdad a partir de aquí a ver cómo negociamos esto por ejemplo me están preguntando por aquí el canal de YouTube de Juan Fran si es el cascarón de la nuez luego también tiene CarWow en español pero el canal donde está el vídeo este del efecto Messi otros vídeos también muy interesantes donde se habla también de temas actuales o temas que llevan a reflexión es el cascarón de la nuez de Juan Fran Tixo Calero ahí lo encontraréis tengo una pregunta para ti Juan Fran del público dice Lorena dice Juan Fran ¿qué piensas de presentadores totalmente parciales y tertulias sesgadas a las que no invitan a voces contrarias al sistema establecido? yo alucino con esa prepotencia deje de verlos dentro de las vacunas de dejar de informarse desde luego las tertulias de televisión y de medios de comunicación donde hoy te hablan de COVID mañana te hablan de la carrera espacial y pasado mañana las mismas personas pues te arreglan la economía en tres minutos no tiene ningún valor para mí ninguno o sea directamente ninguno y por supuesto pues es muy difícil que dentro es curioso porque dentro de estas tertulias normalmente no suele haber opiniones alternativas y si las hay lo que se busca es generar alrededor suyas un efecto de parodia o cilcense en resumen vamos a invitar a este barra o esta friki para que nos suba el rating de audiencia vamos a reírnos un poquito de ella como pasaba por ejemplo con este grupo es lo primero que me viene a la cabeza no tengo nada en contra del feminismo pero con esas chicas que denunciaban que los pollos violaban a las gallinas esas chicas tuvieron un montón de repercusión en los medios de comunicación básicamente porque lo que se buscaba con ellas era utilizarlas como un freak show como un mono de circo para hacer un espectáculo entonces bueno pues efectivamente básicamente lo que se busca en estas tertulias es una franja de opiniones muy con lo que se supone que representa a la sociedad y todo lo que se aleja de eso pues o no está o si se pone es para básicamente para odiarlo Juanfran ya para acabar la entrevista ¿qué pasos crees tú que deberíamos seguir para ser libres libres y que no nos manipulen y que no nos no nos siguen como borregos que nos quitemos esa necesidad de tener al buen pastor que nos guíe en primer lugar está más que demostrado incluso matemáticamente que la única manera de poder estar bien informado es en aquellos fenómenos que han dejado pasar un tiempo con lo cual el primer paso sería olvidarnos de toda esta última hora de actualidad incluso de informativos y tertulias que lo único que buscan es infoxicarnos y en segundo lugar lo que yo promuevo es que utilicemos las herramientas que nos dan las redes a nuestro favor y la manera de usarlas a nuestro favor es ilustrarnos con ellas que seamos mejores profesionales que seamos mejores en lo nuestro que aprendamos de personas que saben de cosas que nos interesan mucho más que nosotros y que en definitiva frente a la información y frente al estrés que nos genera estar permanentemente en alerta informados y si me permitís la expresión encabronados que se ve claramente en las personas que están nerviosas o que están fastidiadas que provoca incluso que muchas personas dejen de luchar o bajen los brazos en los anhelos sueños objetivos que tienen porque la realidad nos vende un mundo que está en nuestra contra y es una manera muy fácil y muy triste de bajar los brazos y decir como el mundo está contra mí aquí tengo las pruebas voy a dejar de luchar voy a dejar de perseguir lo que busco dedica el tiempo que dedicas a todo eso que no te aporta nada a crecer como persona a practicar a entrenar a estudiar a leer a aprender y aprovecha estas herramientas que tenemos en la mano de todas las pantallas que tenemos delante para ser mejor en todos los aspectos y el resumen es que para cambiar el mundo primero hay que empezar cambiándose a uno mismo o sea tienes que ayudar a ti mismo así que empieza por ti mismo y olvídate de cosas que no puedes controlar además que es lo mejor de todo y que es que además no las vas a cambiar salvo de una manera muy puntual y pequeña pero cada día sí que puedes hacer una pequeña diferencia contigo mismo así que ese sería el mensaje con el que yo me quedaría al final optimista sobre todo absolutamente de acuerdo contigo Juan Francisco a ver ¿dónde te podemos seguir? yo sé que te podemos seguir en el Cascarón de la Nuez en Youtube también en Cargo en Español en Youtube pero ¿en qué otros proyectos andas? programas? cuéntanos cuéntanos un poco más de ti pues básicamente muy rápido yo soy una persona que me he dedicado al mundo de la comunicación en muchos ámbitos he trabajado en la ciencia en la tecnología nunca he dejado el mundo de la automoción el canal de Cargo es un canal muy potente del mundo del automóvil que es una de mis especialidades pero precisamente monté el Cascarón de Nuez porque no solo de automóviles vive el hombre en este caso mi persona y me gusta ir a rienda suelta a todas mis inquietudes personales que tengo desde muchos puntos de vista ¿no? desde el punto de vista del emprendimiento del marketing y también de cosas psicológicas o del crecimiento personal entonces en el Cascarón de Nuez me dedico a todas esas cosas que no son el mundo del automóvil y con eso ya me basta y me sobra yo tengo una pequeña pyme que se dedica a asesorar en materia de comunicación a empresas de cualquier pelaje podríamos decir y además de eso en DIMAX en el canal de televisión pues hago por temporadas algunos programas de televisión normalmente de coches pero en el futuro ojalá que tengamos la oportunidad de poder hacer otras cosas que son tan o más interesantes que el mundo de la automoción que también es apasionante seguro que sí porque Juanfra y te lo digo eres un gran comunicador muchas gracias por estar aquí en Galaxia Alex un grandísimo placer muchas gracias por invitarme gracias gracias a